que se requieren para la región. El Ministerio de Educación Nacional aprobó la apertura de un concurso para escoger a personal profesional en la rama de psicoorientación. En el Atlántico se requieren para este servicio 80 profesionales. Por los problemas de inversión de valores que en algunos casos vienen desde el hogar, el Gobierno Nacional optó por iniciar la contratación de psicoorientadores en las instituciones oficiales. En el departamento del Atlántico es necesaria la prestación de estos servicios. Los problemas de convivencia no se regulan desde una persona que tiene la responsabilidad de manejarlos porque las instituciones carecen de ello. Y es importante que en una institución educativa haya una persona dedicada no solamente a enseñar en un aula de clase, sino a manejar los problemas globales que se tienen en una institución educativa para poderlos superar. Los profesionales interesados en este concurso deben surtir los mismos trámites que los maestros adelantan para los concursos de plazas docentes. La contratación se hará directamente desde el Gobierno Nacional y los que resulten contratados serán pagados con recursos del Sistema General de Participaciones.